Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar. Cualquier cosa, si alguien se llega a sumar más tarde o quieren verlo nuevamente o compartirlo, lo vamos a estar grabando y lo vamos a subir a nuestras redes. Paso a presentarme, mi nombre es Lucila Maranga, soy responsable de nuevos negocios en Paymóvil. Y bueno, quiero contarles brevemente cuál es nuestra motivación para llevar a cabo este tipo de charlas. Realmente estamos interesados en, primero, bueno, en dar un buen servicio, pero tenemos tres pilares por los que creemos que es interesante llevar a cabo estos encuentros. Primero, es incentivar a la educación financiera. Segundo, es promover la alfabetización digital. Y tercero, poder generar inclusión financiera. ¿Por qué hacemos hincapié en estos tres puntos? A ver, porque creemos que la educación financiera es uno de los motores del desarrollo económico y social para cualquier toma de decisiones financieras, acertadas, obviamente, ¿no? Que mejoran nuestro nivel de vida. A ver, estamos convencidos de que hacer estos encuentros de manera gratuita, y que, bueno, que estén al alcance de todos, acerquen herramientas muy importantes, fundamentales, que permiten a los usuarios aumentar la seguridad a partir del buen uso de las herramientas tecnológicas, como por ejemplo, es el celular, que si bien por un lado nos trae un abanico de oportunidades, a su vez también trae riesgos que tenemos que atender. Hoy, el ingeniero Jonathan Roldán, que es nuestro Head de Seguridad Informática y Compliance, va a ahondar sobre estos aspectos y va a hacer detalles de su importancia. Va a estar hablando aproximadamente entre 40 y 50 minutos, y luego va a dar lugar a responder las dudas que ustedes vayan teniendo. Fíjense que en la pantalla, en el centro, tienen un globito en donde pueden compartir en el chat las dudas o consultas que vayan teniendo, y cuando termine, las va a ir levantando de la mano de nuestro moderador, que es Mariano Biocas, que es el coordinador de la Cámara Fintech. Y, bueno, quienes quieran escribirnos por ahí, Jonathan después va a estar contestando. Así que ahora los dejo con Mariano, que nos va a hacer una breve introducción. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Lucila, por tu introducción. Bueno, me presento. Yo soy Mariano Biocas, soy coordinador general de la Cámara Argentina Fintech. Y sin robar mucho tiempo, porque para dar el espacio a lo que todos venimos a escuchar esta tarde, no quiero dejar de mencionar un poco de contextualizar, de tratar de saber a dónde estamos parados, para sobre esa base, después escuchar con atención en lo que Jonathan tiene para contarnos, que estoy seguro va a ser muy interesante. No hay una definición exacta y perfecta de Fintech. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que básicamente son empresas de base digital. Es decir, hay poca interacción física con el cliente, cuya principal actividad es ofrecer un servicio financiero. Y cuando hablamos de servicios financieros, tenemos empresas de pagos, que incluyen billeteras, agregadores, gateways, empresas que remitan sus pagos internacionales. Tenemos además empresas de crédito, empresas de inversiones, empresas de financiamiento colectivo, empresas de seguros. Y hay un vertical que a la hora de, cuando la cámara se crea que fue hace un poquito menos de tres años, básicamente lo que tratamos de hacer fue delimitar o tratar de entender cuál es el ámbito de acción de la cámara y qué, digamos, cuál iba a ser nuestro campo de interacción con el mercado. Entonces, fuimos en busca de una definición de Fintech, que fue esta que decía antes de las empresas de base digital. Y después empezamos a tratar de ordenar en cuanto a modelos de negocio. Y ahí aparecieron esos verticales que mencionaba recién, de pagos, crédito, inversión. Y hay un vertical que no estrictamente responde a la definición, esta exacta, de base digital y servicio financiero, que es el vertical de ciberseguridad. Que más que vertical yo me animaría a decir que es un tema horizontal o cross, vamos a decirle. Porque todo este proceso, toda esta revolución que estamos viviendo de cada vez más personas teniendo cada vez una parte más importante de su vida online. Ahora, puntualmente, lo que nos atrae hoy, o lo mejor dicho, lo que nos convoca hoy, es lo referido a la vida financiera, a la transacción, a lo que hacemos día a día con nuestras finanzas, desde un pago, un cobro, un inversión, un crédito, lo que sea. En la adopción de soluciones digitales para nuestra vida, de una manera espectacular, acelerada tremendamente por estos últimos seis meses en este contexto tan singular de la pandemia, el COVID, el aislamiento, etc. Pero, todo esto a qué viene? A que todo este proceso de confianza, la única manera de hacerlo sustentable, perdurable y que sea realmente exponencial, es con una seguridad, una ciberseguridad, que proteja todo ese volumen de información impresionante y sin precedentes, que se genera fruto de toda esta transacción, todo este movimiento, toda esta cantidad de identidades digitales y de operaciones que suceden día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Así que, solamente quería ponernos, o tratar de ponernos un poco en contexto y entender la importancia de la ciberseguridad en la industria fintech y en la industria en general. O sea, yo lo tengo más presente por ahí de este lado porque es lo que me toca día a día, pero es realmente fundamental tener procesos y esquemas robustos que velen por la seguridad del usuario y de la empresa que deriva en la confianza que vamos a tener después nosotros como usuarios para las distintas soluciones. Así que, nada, simplemente esa pequeña introducción de la industria fintech en Argentina, para que sepan, viene creciendo de manera impresionante. La primera vez que hicimos un relevamiento fue en noviembre de 2018 y teníamos 133 empresas. La segunda vez que relevamos fue en agosto de 2019. Teníamos 217 empresas, prácticamente casi el doble, nueve meses. Y el último relevamiento lo estamos haciendo ahora. No está el número exacto, pero es un número que llega o casi llega a 270. O sea, es una industria que está creciendo a un ritmo aceleradísimo, muy de la mano de todo este proceso de cada vez más adopción de soluciones digitales, puntualmente, la vida financiera, ¿no? De nosotros como personas comunes. Así que, sin más, me voy a quedar acá muy atento, escuchando lo que el ingeniero Jonathan Roldán tenga para contarnos hoy, que estoy seguro que va a ser muy interesante. Y bueno, después tenemos el valioso espacio también para las preguntas, ¿no? que creo que es, al menos, cuando me toca estar de oyente me parece que es de lo más valioso que hay, ¿no? Poder preguntar, poder interactuar. Así que, después lo podemos hacer. Así que, bueno, sin más, agradecerte, Lucila, por la presentación y la bienvenida. Y también, nada, darle la bienvenida a Jonathan para escucharlo, a ver qué tenemos para aprender en el día de hoy sobre seguridad sin burocracia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Muchas gracias, Lucila, por la presentación, Mariano, por la presentación y por la participación. Bueno, después de la excelente presentación que nos introdujo Mariano, vamos a comentar un poquitito en lo que nos vamos a estar centrando en estos 40, 50 minutitos que nos va a encontrar. La idea y el agradecimiento antes de comenzar con toda esta presentación y el desarrollo un poco de la agenda de lo que vamos a estar viendo es agradecerles a todos y cada uno y una de ustedes que están invirtiendo en estos diferentes entornos de capacitación lo que considero que es el recurso más finito pero más importante que tenemos todos en la vida que es el tiempo y creo que invertirlo en actividades como las que esta situación de confinamiento muchas veces nos genera esa obligación de poder darle sentido a esa inversión del tiempo de más hasta decir que en persona y desde Paymobil agradecemos su participación. Bueno, un poco en cuanto a la agenda es un poco el punteo de lo que va a ser el desarrollo de la actividad vamos a realizar una introducción al contexto cibernético del que hablaremos específicamente de seguridad en este entorno específicamente como mencionó Mariano de ciberseguridad en el contexto FinTech las problemáticas y las posibilidades de inclusión que generan las nuevas tecnologías en especialmente las tecnologías financieras este acrónimo FinTech del que vamos a estar tratando los factores que hacen posible el funcionamiento a que estas soluciones sean soluciones realmente democráticas y de un acceso integral y por último conclusiones en torno a los temas que vamos a estar planteando en ese cómo seguir y bueno y finalizamos a hacer esa mesa de debate de consultas como bien nos introdujeron en un principio así que bueno inicialmente a modo introductorio por qué ese título de la presentación siempre tratamos de poner ese eslogan pero pocas veces explicamos el por qué ¿por qué el título de esta presentación? y bueno en sí mismo la burocracia que en sí misma no es ni buena ni mala ni positiva ni negativa en sí misma es una herramienta y como herramienta es el ser humano quien la aplica la controla y saca provecho de ella como podemos observar la definición de la Real Academia Española esto está tomando una consulta en la base de datos de la Real Academia Española que está acceso público para cualquiera en internet el último desarrollo el punto número 4 podría identificarse como negativo y es en ello en donde nos vamos a estar centrando en base a las posibilidades que nos brinda el ecosistema tecnológico ¿no? y el título tiene un mensaje subliminal que es este vamos a hablar de seguridad pero sin burocracia negativa así que inicialmente vamos a estar generando la problemática de lo que vamos a desarrollar ¿no? estos problemas que llamamos conocidos y por conocer inicialmente vamos a describir cuáles son los actores en toda esta película y para esto los invito a que nos hagamos en conjunto todos una pregunta ¿quiénes son invisibles? ¿quién consideran que son invisibles en todo este contexto financiero? ya sea financiero con aplicación de tecnología en el mercado fintech como el mercado financiero clásico ¿quiénes son invisibles? bueno actualmente las personas más pobres del mundo viven y trabajan en lo que se denomina de alguna manera o se conoce como economía informal es decir no existe registro de sus actividades donde a pesar de que tienen poco dinero tienen la necesidad de ahorrar tienen la necesidad de solicitar un préstamo tienen requerimientos y necesidades como todos tenemos para administrar sus gastos diarios sin embargo este no acceso al sistema o sin acceso al sistema bancario al no tener cuentas de ahorro tarjetas de débito seguros líneas de crédito etcétera deben acudir a medios informales esto incluye lamentablemente pedirle a un conocido a un familiar a un amigo vivir con efectivo en mano acudir a corredores de empeño o prestamistas con altos niveles de usura lamentablemente estas opciones son por ejemplo generalmente insuficientes arriesgadas costosas e impredecibles y entre los principales obstáculos los que impiden a estas personas el acceso a los servicios financieros en sí puede ser inicialmente la falta de dinero para poder acceder la distancia física que los separa de una institución financiera la falta de documentación necesaria la poca confianza en la institución financiera por ejemplo y esto es válido de destacar que no se trata solamente por supuesto de tener una cuenta bancaria se trata de usarla hoy aproximadamente un 20% de las cuentas bancarias en los últimos 12 meses es un informe del Banco Interamericano del Desarrollo aproximadamente 20% de las cuentas bancarias en los últimos 12 meses no han tenido ningún tipo de movimiento o utilización de los diferentes servicios financieros que están asociados a las cuentas es decir no solamente tenerlas sino usarlas y para esto en respuesta a la pregunta ¿quiénes son invisibles? como ven en pantalla estas 1700 millones de personas en todo el mundo el 31% aproximadamente de la población adulta en su día a día no cuentan con la capacidad de ahorrar dinero o realizar pagos de forma fácil y segura generando un contexto de confianza en todo este medio y es gracias a esta necesidad que planteó muy bien Mariano y Lucila en un primer momento tienen las soluciones proactivas dentro del mercado fintech y me encanta este título de fintegración de generar integración a partir de las nuevas posibilidades para buscar que estas 1700 millones de personas de las que hablamos en todo el mundo el 31% de la población adulta que no estaban carizados cuenten con otro tipo de posibilidades cuenten con un sistema financiero que sea flexible que sea confiable que sea dinámico que sea seguro barato e inclusive hasta casi gratis y principalmente que mitigue su condición de pobreza y mitigar la economía informal entonces para aquellas personas que Dios gracia puedan estar participando en esta en esta actividad y en respuesta a la pregunta que se puede llegar a generar ¿qué puedo hacer si estoy excluido si yo estoy en estas condiciones? y muy bien y el grito de guerra para todos los que integramos este mercado sería la tecnología es necesario hoy que repensemos la manera en cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitan el acceso a los servicios y a los productos financieros para que todos seamos oficialmente partes del sistema en esta en esta era digital en la que vivimos no hay forma correcta o equivocada de llevar a cabo la evolución propiamente de los servicios financieros la cuestión no está en quién es ese responsable de realizar el cambio sino en qué tan pronto va a suceder y la situación en la que estamos hoy lamentablemente viviendo a nivel global impulsó en forma exponencial todo este ecosistema y como dato de último informe los dejo en pantalla después esta presentación se va a compartir para que puedan acceder a los links que van a estar pegados el último informe por parte de la organización de los estados americanos y el banco interamericano de desarrollo realizaron un informe de riesgos avances y el camino a seguir en américa latina y el caribe en el contexto ciberseguridad y un dato para tener en cuenta que lo pueden consultar en el propio informe de nuestra república argentina en cuanto a números de habitantes sobre el número de dispositivos móviles y personas con acceso a internet y para que tengan un contexto del dato así a modo genérico para el año 2017 nosotros como población argentina llegamos aproximadamente a unos 45 millones de argentinos y paradójicamente aunque suene paradójico en 2017 la UIT realizó un conteo de aproximadamente 62 millones de dispositivos móviles es decir como vemos en pantalla dos de cada tres de estas personas que se encuentran desatendidas por el sistema financiero en el mundo tienen al menos un teléfono celular y una de cada cuatro personas en el mundo tiene acceso no solamente a ese teléfono celular sino a un servicio de internet se podría decir de una manera aceptable eso brinda un mundo de oportunidades tal como nos dice Peter Diamandis de que esas personas que tienen hoy ustedes yo todas las personas que poseemos un teléfono celular con acceso a internet tenemos un sinfín de posibilidades como mucho más allá de lo que tuvieron los CEOs o los jefes nacionales del Fortune 500 estadística que hace Fortune hace un par de décadas un mundo de posibilidades y así que tomo una imagen que aunque parezca violenta en este mundo en el que vivimos hoy hiperconectados en el que poco muchas veces tomamos obtenemos la fortaleza de pensar más allá de la decisión que terminamos tomando frente a una situación que se nos presenta en la vida misma yo les planteo esta pregunta ¿ser humano o parecer humano? porque lamentablemente nosotros los seres humanos aunque parezca extraño somos la principal barrera de realizar este tipo de desarrollos y implementaciones tanto de la implementación propia del mercado fintech como de las problemáticas generadas en el contexto ciberseguridad y si realmente justamente y centrándonos en las barreras para esta fintegración si realmente no crees vos que me estás escuchando del otro lado que no sos barrera para romper esta fintegración después de hacer esta reflexión vamos a hacer y contestar rápidamente un falso verdadero en un sencillo test no les pido que lo vayan a hacer en el chat es un poco una reflexión personal pero vamos a hacer un repaso de 10 puntitos rápidamente pero para no irme de esta imagen de Carly Young lo que nos plantea este pensar es difícil por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar bueno somos humanos o parecemos humanos a veces en la vida por dejarnos llevar por lo que nos contaron por lo que heredamos como capital de cultura en nuestra vida por parte de nuestra familia de donde vivimos de socialmente donde nos realizamos y crecemos en la vida y para que nos conozcamos un poco más esta persona que les está hablando a ustedes es la primera generación en terminar el secundario de su generación familiar el primero de su generación familiar en recibirse de ingeniero como mencionaron y de a poco nos vamos a ir conociendo un poquitito más bien entonces volviendo a este ser humano o parecer humano somos parte del reino animal como seres humanos sí pero muchas veces no aplicamos lo que nos diferencia del reino animal es tener el poder crítico de pensar y aplicar ese pensamiento crítico en cada decisión que tomamos en la vida y para volver a este test este falso verdadero que vamos a hacer y lo vamos a leer en conjunto voy a mirar un poco la pantalla estoy replicando la presentación vamos al punto 1 a ver quién cree que esto es verdadero o falso y quién no se cree que es barrera para generar esta implementación a nivel integración quién cree que pagar en efectivo siempre será más cómodo seguro y eficiente que de manera electrónica quién cree que va a ser así ahora que nos preguntamos después de haber respondido de forma rápida y veloz esto que se nos plantea quién cree que la trazabilidad de las transacciones financieras digitales es un riesgo para mi identidad y mi privacidad como comentaba Mariano el flujo de trazabilidad de lo que vamos a estar hablando más adelante verdadero o falso vamos a otro para seguir pasando la presentación esta después la vamos a compartir para que reflexionen y continúen leyendo con mayor detenimiento cada una de las diapositivas pero mi intención por lo menos en cada una de las presentaciones es contarle una película que vaya desarrollándose y que sea interesante para el que se haya sumado recién el que haya iniciado en un primer momento el webinar y demás que se puedan llevar un poquitito algo más allá de lo que estamos problematizando pero me paro en este en uno de los puntos vamos a tomar dos invertir el punto número seis pagar comprar transar de manera digital es para esos que confían ciegamente en internet yo voy más a lo seguro bueno eso que vos vas más a lo seguro ¿qué te da argumentos para definir que eso es lo más seguro? ¿no conocerlo directamente? prefiero al malo conocido el malo por conocer y el que voy a conocer va a ser malo o sea ¿cómo traccionamos nuestra vida a partir de las decisiones que tomamos? y el último punto los bancos están muy lejos de ser mis amigos bueno cada uno tendrá que reflexionar en forma personal yo lo que les pido es que se basen en esta pregunta ¿sí? preguntémonos más ¿por qué? simplemente preguntarse ¿por qué resolví la cuestión verdadera o falso de la manera de la que resolví? si responden reflexionando ustedes mismos piénsenlo en forma resumida trátenlo léanlo después cuando tengamos la presentación compartida pero aquellas personas que necesitan responder afirmativo otra pregunta más para caer lamentablemente en la cuenta de que es una inmensa barrera para el futuro financiero y de esta integración es momento que hoy en este mundo como decimos hiperconectado y yaísta todo ya 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 ahora de preguntarnos más ¿por qué? ¿y cómo nos integramos en todo este mercado? ¿cómo nos integramos en todo este mundo de nuevas posibilidades? involucrándonos como lo están haciendo hoy en este encuentro informándose hay muchos canales de información confiable más allá de internet solo para las redes sociales en cuanto a confianza dejan mucho que desear de esta manera vas a dejar de lado totalmente antiguos paradigmas quizás muchos heredados como venimos comentando y vas a pasar de seguir poniendo ladrillos a tu barrera para convertirte en uno más de los muchos engranajes de esta integración la naturaleza de los servicios financieros no tenemos dudas que está cambiando hace tiempo y todos debemos estar en capacidad de afrontar este proceso para poder hacer uso y disfrutar de los servicios y de los beneficios de la inclusión financiera ese acceso y uso y buen uso de los servicios financieros formales si creen que las necesidades financieras que tenemos hoy en día nunca van a cambiar y bueno lamento decirles que quien crea eso personalmente que siga nadando o siga remando en un mar de incredulidad ¿cuál es la diferencia en todo este contexto? la diferencia es la forma en como vos tu familia tus hijos tus nietos y cualquier persona en el mundo actúan como parte de este sistema de eso se trata la integración de entender como la disrupción tecnológica acompañada de una adecuación regulatoria y muy necesaria que vamos a charlar un poco también y del cambio de ese chip de pensamiento de que nosotros los usuarios hacen que surjan nuevas formas de acceder a los servicios financieros veamos como la columna del centro esta columna de necesidad de las personas y como interactúan sin un mercado vintage y con un mercado vintage a la derecha y las dos claves que se ven destacadas en pantalla en verde de las que conversaremos un poco más adelante en orden de la ciberseguridad particularmente que permiten por ejemplo nuevas oportunidades de tratamiento frente a imposibilidad de la realización por ejemplo en un contexto financiero clásico como hacer efectiva una operación sin encontrarse presencial y físicamente en forma remota pero con garantías de confianza y seguridad en todo este mundo de oportunidades del que venimos charlando beneficios y demás surgen muchísimos riesgos asociados directos o indirectos conocidos y por conocer como mencionamos en el título es por esto que trataremos el contexto el contexto como condición necesaria para el desarrollo de las tecnologías financieras este ciberespacio y algunos de sus dominios que son los más importantes a tratar por lo menos de forma inicial veremos en forma general cómo se definen resumidamente y estos dominios dentro del ciberespacio que vamos a estar problematizando porque hoy le ponemos ciber a todo o human como hoy se le pone human a todo resumidamente vamos a identificar estos dominios para pasar al papel de cómo jugamos nosotros como actores en todo este ecosistema en todo este torno y más allá de los esfuerzos que en materia de seguridad informática podemos identificar como vimos en la integración ser muchas veces nosotros los seres humanos que ponemos barreras para generar inclusión aquellas personas que lamentablemente son invisibles como hicimos esa primera pregunta es el factor humano que es clave en todo esto y carga con la responsabilidad en el resultado real de la seguridad y en base a estos dos dominios vamos a hablar un poquitito de ciberseguridad y cibercrimen estos dos puntos en el dominio de la ciberseguridad particularmente el conjunto de seguridad informática o conocido también como seguridad de las TICS tecnologías de la información y las comunicaciones vindan seguridad proactiva es decir de manera preventiva y en forma proactiva protegen activamente la infraestructura tecnológica y todo lo relacionado con esta así también destacando como venimos charlando la información que se maneja en todo este cocinema tanto en tránsito como en reposo protegiendo su confidencialidad su integridad y su disponibilidad por otro lado el cibercrimen que es reactivo en cuanto a la comisión de un delito que se lleva adelante con tecnología en sí misma o con la tecnología como medio es decir resumidamente estos tipos de actividades criminales que tienen en el centro una computadora o que pudo esa computadora haber sido utilizado para cometer un delito o puede ser esa computadora el objetivo de la comisión del delito pero en forma muy resumida y por qué reactivo porque generalmente se requiere la comisión de un cibercrimen para poder accionar e impulsar una investigación generalmente el gran problema que se presenta en todo este entorno es la falta de la denuncia la falta de compartimiento de información justamente con relaciones a actividades criminales que se hayan realizado en diferentes entornos permitiéndole lamentablemente en forma indirecta a estos cibercriminales encontró un entorno de negocio en un entorno de negocio altamente rentable por lo contrario inhibiendo las fuerzas de aplicación de la ley inhibiendo las fuerzas judiciales inhibiendo mecanismos de control de poder impulsar investigaciones de forma temprana combatiendo los mismos y una de las grandes preguntas que nos podemos realizar siempre ¿por qué son vulnerables nuestros sistemas en una organización? ¿por qué son vulnerables nuestros dispositivos? ¿por qué es vulnerable? ¿por qué soy vulnerable cuando interactúo con tecnología? y principalmente porque podemos sufrir en forma resumida tenemos en cuenta que aquí estamos compartiendo esta actividad para personas que quizás están interactuando por primera vez con estos conceptos ustedes pueden sufrir tres tipos generales de ataques ¿bien? un ataque a la identidad particularmente pueden interceptar y suplantar su identidad y su identidad digital de algo que vamos a hablar un poco más adelante pueden sufrir un ataque sobre su información propiamente dicha pueden revelar información que sea personal pueden reenviar su información pueden manipularla y pueden generar también situaciones de yo no recibí lo que me mandaste y yo no envié lo que a vos te llegó el no repudio de los datos por otro lado tenemos los ataques a los servicios particularmente esto es un alto interés de ciertas organizaciones mucho más organizaciones que se sustenta si su corazón como unidad de negocio es que los servicios continúen funcionando si reciben un ataque frente a esos servicios se les puede generar una denegación propiedad a los servicios a aquellos usuarios que estén habilitados para poder acceder en el tiempo en el que quieran acceder o poder apropiarme de esos servicios para lograr un cometido extra y por qué la imagen que vemos en pantalla esta imagen de defensa en profundidad porque como ya mencionamos por más que los esfuerzos en brindar seguridad cibernética en todo este ecosistema de forma preventiva analizando por ejemplo las tendencias de los cibercriminales en un entorno en un contexto para robustecer por ejemplo las implementaciones o los desarrollos de inversión que tenemos en la organización vemos que el factor humano como se ve en imagen el camino fácil ese factor humano como se escucha muchas veces repetido muchos más a los que están dentro del mercado de la seguridad en estos contextos seguridad en general el ser humano es el eslabón más débil si la seguridad fuese una cadena sería el eslabón más débil por donde se cortaría donde más fácil se cortaría esa cadena vemos en la imagen ese camino fácil que para el cibercriminal es ir particularmente por el factor humano más que por el camino difícil que es intentar romper o persuadir las soluciones de seguridad implementadas por X organización ellos también los cibercriminales realizan un análisis de riesgos y costos y lamentablemente mucho mejor que algunas organizaciones así que en todo este contexto y nombrando el factor humano particularmente está claro está claro para cualquier sociedad que leer y escribir como competencia crítica hace que una sociedad sea más libre y progrese eso estamos creo todos los que compartimos el webinar estamos de acuerdo creo que estaríamos de acuerdo ¿no? pero hoy no podemos enorgullecernos o sonreír de no sumar otro tipo de competencias porque nuestra sociedad cambió y quien crea que no es así o reniegue y siga mirando con los ojos del pasado del hoy o quiera mirar con los ojos del hoy el pasado lamentablemente va a seguir nadando o navegando en ese mar o océano de incredulidad es por eso que para tener un acercamiento mucho más profundo a la ciberseguridad particularmente vamos a ver las cinco leyes pueden criticar después si consideran o no consideran leyes yo digo lo que nos va a plantear Nick Espinosa que son estas cinco leyes que él determina como leyes inamovibles de ciberseguridad y vamos a ir repasando una por una la ley número uno dice que si hay una vulnerabilidad esa vulnerabilidad va a ser explotada siempre que haya una vulnerabilidad va a ser explotada yo les pido a los que nos están escuchando y participando del webinar consideren por un momento cuando el primer banco fue concebido y construido había al menos una persona mínimo una persona en alguna sociedad bien que quería robarlo al menos una 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 mínimo había consideren que hay personas en nuestra sociedad que van a intentar atacar todo lo que esté a su alcance podemos analizar el sinfín de justificativos y los por qué pero esas personas no van a dejar de existir esto podría ser obvio por ejemplo con hazañas más básicas como ven en pantalla como aquel estadounidense que descubrió cómo obstruir la matrícula de su automóvil para pasar por una cabina de peaje de forma gratuita y no pagar o lo más oscuro intentar infectar una infraestructura crítica como puede ser un sistema informático complejo para descarrilar un programa ilegal de armas nucleares encontrar formas de resolver todo para fines buenos y malos es tan omnipresente hoy en día que incluso tenemos un término para ello ¿no? el hackeo de la vida bien esta ley número uno que nos plantea Nick en lugar en la ley número dos que nos plantea él es que todo es vulnerable de alguna manera ¿y qué quiere decir con esta vulnerabilidad de alguna manera? que los cibercrímenes por ejemplo patrocinados por algunos estados es un excelente ejemplo de esto la inteligencia del gobierno mejor dicho las inteligencias que pueden hacer diferentes gobiernos ha sido sorprendente sorprendente a lo largo de todos estos años para obtener acceso a los sistemas de un oponente por ejemplo cuando se creían que eran seguros o públicamente hemos visto muchísimas series de violaciones masivas de datos a lo largo de años por parte de diferentes corporaciones que gastan millones anualmente en estrategias de defensa cibernética más allá de todos estos objetivos obvios también podemos encontrar ejemplos que son un poco más oscuros y que pueden afectarnos a todos a nivel global aun así conociendo o desconociendo esos elementos con los que interactuamos diariamente por ejemplo durante décadas hemos asumido que los procesadores de nuestra computadora son esencialmente seguros e inofensivos haciendo el trabajo para el que fueron diseñados no para otra cosa pero a principios del 2008 2018 perdón se reveló que durante décadas han tenido una vulnerabilidad masiva que podía permitir a los cibercriminales que nos causen estragos a todos aun así conociendo que estragos nos podrían causar y aun así desconociendo los estragos que realmente causaron de vulnerabilidades mayores a menores la ley número 2 como dice Nick es inamovible la ley número 3 los humanos confían aun cuando no deberían confiamos en nuestros seres queridos confiamos en virtud de la fe de cualquier religión a la que nos adherimos y también confiamos en la infraestructura que nos rodea tenemos la expectativa por ejemplo de que cuando presionamos el interruptor de la luz se va a encender la luz nadie duda de eso a no ser que nos corten la luz directamente o que el mecánico al que le pagamos para realizar el cambio de aceite del auto nos va a realizar el cambio del aceite y no nos va a decir maestro seguí que el aceite ya está todo jamón y el aceite sigue siendo el mismo que veníamos de hace 10.000 kilómetros no podemos tener una sociedad que funcione sin un sentido de confianza eso es real y es por eso que es nuestra mayor debilidad aunque suene paradójico en ciberseguridad combatir la confianza porque las personas caen en estafas de phishing asumen que el programa de antivirus que compraron por 100 pesos convertirá su computadora en un fuerte super seguro y lamentablemente no lo va a hacer o van a creer que el formulario web que están completando por internet es legítimo y es seguro y a veces no lo es suena extraño como mencionamos que combatir la confianza suena extraño decir que tenemos que combatir la confianza pero tenemos que combatir esa confianza fácil y automática sin pensar porque pensar como decía Carl León es difícil sí es difícil pero cuáles son los riesgos que estamos asumiendo por accionar de forma fácil confiable y automática sin pensar sin aplicar eso que nos nos discrimina del resto del reino animal bien pero lo hacemos y lo tenemos que hacer todos y dando estos pasos también participando de este tipo de actividades lo vamos a hacer si vamos a luchar todos contra el cibercrimio con la ley número 4 particularmente con la innovación llega la oportunidad de explotación el mundo está lleno de personas brillantes sin dudas todos somos personas brillantes Alexander Graham Bell inventó el teléfono hizo que el mundo sea un poco más chiquito Bill Gates creó una plataforma informática global para poner a la humanidad en la misma página Mark Zuckerberg creó una plataforma de redes sociales utilizada por miles de millones de personas a nivel mundial sin embargo con cada innovación y evolución en nuestra tecnología se producen nuevas y mutan ciertas amenazas vivimos en la era en la que todos los dispositivos que tenemos en nuestras casas por ejemplo en nuestro trabajo están conectados a internet esta era del IOT Internet of Things Internet de las cosas y en virtud de esto nuestras vidas con suerte han mejorado uno de los primeros grandes ejemplos que podemos mencionar en este Internet de las cosas es el boom del portero que podemos poner en nuestras casas con cámara web hizo que una cámara de video en el timbre de nuestras casas sea muy fácil de instalar muy fácil de monitorear a través por ejemplo de un celular o de nuestro celular desde donde estemos la vida fue muy buena inicialmente con este dispositivo innovador hasta que se descubrió una vulnerabilidad de seguridad desde entonces las diferentes compañías han ido parcheando y solucionando estas vulnerabilidades pero como siempre es el caso estamos esperando que se descubra la próxima vulnerabilidad y naturalmente la ley número 3 en cuanto a los humanos confían incluso cuando no deberían empeora mucho más por último la ley número 5 en caso de duda dice Nick volver a la ley número 1 este no es un escape cada ley escrita él dice que se reduce al simplemente hecho de que no importa cuáles sean las preocupaciones o problemas con respecto a la seguridad cibernética todos provienen de una vulnerabilidad de algún tipo si alguna vez olvidamos esto y no lo tenemos presente no estamos haciendo nada más que pedirnos problemas nuestra capacidad para defendernos adecuadamente proviene de comprender que la naturaleza humana hace que estas leyes sean inmutables nosotros como seres humanos por esto mismo que venimos repitiendo por pensar por mejor dicho por no pensar y accionar sin aplicar un criterio mínimo a la decisión que vamos a estar desarrollando a partir de un problema a partir de una necesidad a partir de creer que se requiere una necesidad o creer que necesitamos suplir cierta necesidad cuando empezamos desde seguridad hay una gran frase que es uno no puede defender si no sabe atacar bien cuando comenzamos a pensar como un cibercriminal es cuando realmente podemos detenerlos así que estamos para en conjunto entre todos nosotros activistamente trabajar por un futuro juntos luchando porque es responsabilidad de todos nosotros pelear por nuestra propia seguridad y privacidad Richard Stolman un gran gurú a nivel global el creador del GNU Linux para los que muchos mencionan Linux únicamente sin ponerle esas grandes tres letras iniciales GNU dice algo así que la meta en la vida de cualquier persona no es el éxito la meta es defender nuestras libertades y en este caso en particular defender nuestra propia seguridad y privacidad es por estas cuestiones que las organizaciones invierten recursos en fortalecer la seguridad de los productos y los servicios es por esto que trataremos algunas de estas cuestiones en cuanto a las nuevas herramientas como venimos mencionando que generan un mundo de nuevas posibilidades y que nos permiten generar por ejemplo una identificación confiable como podemos identificarnos de otras maneras de nuevas maneras por lo menos pensar de qué maneras podemos innovadoramente o como mejor dicho podemos innovar de esta manera generando una nueva forma de identificación y por qué esa identificación y por qué esa identidad digital porque en este proceso en el que nos encontramos como mencionamos internet de las cosas y convivimos con tecnología aún así hasta sin saber cuando caminamos por la calle por ejemplo en un proceso de digitalización y del mundo físico el comportamiento o mejor dicho el componente que se acumula en todos estos atributos que hacen parte de una identidad digital de cada uno de nosotros tales como historiales de búsqueda las preferencias que tenemos nuestro comportamiento digital y las tendencias a las cuales seguimos no son más que el seguimiento de la interacción de las personas con el sistema que generan cierto bagaje de información cierta mochila de datos ese combustible que es el combustible de esta era digital los datos todos esos datos que generamos cada vez que interactuamos con un dispositivo tecnológico este registro influye de manera directa en lo que constituye tu propia identidad el incremento y el volumen de las transacciones que se puedan realizar el aumento de las expectativas que puede tener un cliente y el peligro que corre la información que no está bien administrada hace que sea urgente la implementación de un sistema digital de identidad no se trata únicamente de contar con una identidad se trata de que esa identidad sea válida para ser oficialmente útil vamos a ver un ejemplo más claro para esto que estamos mencionando más adelante en la próxima diapositiva como vemos en pantalla los diferentes beneficios que trae una identidad digital naturalmente consigo considero el más importante de los que podemos ver en pantalla hacer aprovechamiento de como mencioné en un primer momento del recurso más finito pero que considero más importante que tenemos en la vida nuestro tiempo que no para en ningún momento y por supuesto que optimizados estos contextos de seguridad y trazabilidad como mencionaba Mariano en un primer momento que otorga privacidad y control a los usuarios de lo que se hace con su información con sus datos mejorando la calidad de sus experiencias o no solamente mejorando la calidad de sus experiencias de realizar tratamiento de información por ejemplo flexibilizando las actualizaciones que pueda requerir por ejemplo la misma plataforma es como estar sentado frente a la mejor cocina del restaurante bueno no en este momento de Buenos Aires delante del chef y decirle al chef que es lo que querés cocinar y decirle poner un poquitito más de esto un poquitito menos de lo otro yo lo quiero modelar de esta manera hoy el cliente puede estar en el centro de la cuestión gracias a todo esto perdón en resumen que el usuario cada vez se encuentre realmente como decimos en el centro y con la participación activa en todos los procesos y en los procesos de seguridad como ejemplo esto mencionando hoy vamos a ver un ejemplo particular tenemos el caso de Estonia el primer país 100% digital del mundo donde sus ciudadanos pueden matar el tiempo en Facebook por ejemplo o hacer una compra semanal pero también en ese mismo momento renovar su pasaporte firmar un documento o hasta crear una empresa bienvenidos a Estonia el país que ha puesto la tecnología como bandera tenemos 98% de los estonios tienen tarjeta de identificación como datos en la pantalla el 91.6% de toda la población usa internet regularmente y demás estadísticas específicas pero bajando un poco más a tierra cuenta con muchísimos beneficios y es un país que salió desde su reorigen en 1991 después de todos los conflictos geopolíticos posguerra que sufrimos a nivel global tuvo que levantarse y en esa identificación de necesidad de urgencia para levantarse en ese contexto donde como vemos en pantalla donde la burocracia gubernamental era muy cara y no solo en recursos económicos orientada a los recursos económicos sino a los recursos temporales era cara y desde la perspectiva de lo que hoy conversamos la ciberseguridad son los ciudadanos los propietarios de sus datos online y que consultarlos sin ningún tipo de razón y justificación constituye un delito es por eso que para mejorar nuestra seguridad y ciberseguridad contamos con diferentes medidas preventivas de seguridad para no ser víctimas y proteger de los datos personales y la privacidad vamos a leer algunas en particular mantener seguros sus documentos personales en casa cuando uno viaje destruir todos los documentos personales cuando hayan dejado de ser necesarios ¿cuántos tiramos así nomás? o tirábamos espero que a partir de hoy no suceda de la misma manera las boletas de facturas de servicios directamente a la basura ¿quién sabe quién nos revisa la basura? o ¿cuál es el interés de aquella persona que nos revise la basura? piense antes de publicar compartir información personal el domingo tuvimos el día del niño ¿cuánta cantidad de padres contribuyeron en comenzar a generar la identidad digital de sus hijos sin ningún tipo de consentimiento y sin saber realmente a dónde pueden ir a parar esas fotos y sin generar extremismos y sin hacer prevención desde el miedo pero puedo asegurarles que un gran porcentaje de esas fotos de menores van a parar a redes pederastas lamentablemente dejen de contribuir infórmense involucrándose proteja su computadora su smartphone y tablet es una herramienta y si es una herramienta y si tendríamos algo de lo que vamos a ver ese fajo de dinero que algunas personas se sienten seguros de tener en la casa ¿dónde lo van a guardar? ¿abajo del colchón? ¿atrás de algún lugar donde no puedan tener conocimiento de la persona que quiera venir a desvanejarme la casa? ¿o lo voy a poner en una caja de seguridad en X entidad? que aún así sabemos que puede llegar a verse vulnerada necesitamos proteger nuestros dispositivos en los que vamos a estar operando ¿bien? y asesorarnos en cómo protegerlos si vamos a estar realizando diferentes actividades críticas limite el número de documentos personales que trae consigo lo puedo perder me lo pueden sustraer etcétera me lo pueden copiar y cuántas otras formas de vulnerar nuestra propia información tenga cuidado cuando le soliciten información en persona por internet o teléfono tengamos cuidado y no pequemos de intentar ser buenos en ese primer momento en esa confianza automática y sin pensar pensemos antes de contestar investigue si recibe tarjetas de crédito servicios o artículos que no haya solicitado y verifíquelo leer el resumen de mi cuenta de tarjeta de crédito y saber realizar que hasta puede ser una muy buena práctica para su educación financiera controlar los gastos diarios semanales mensuales cuánto gasto en vivir y cuál es mi real poder de ahorro cuántas personas controlamos eso manténgase alerta ante cualquier transacción bancaria inusual si no llevo un control cómo voy a poder identificar una transacción de mi resumen de cuenta de tarjeta de crédito desviada procure tener siempre a la vista su tarjeta de crédito o débito muchos amigos familiares me comentaban hace unos años fui a Brasil y venían con el postnet a la playa en la playa y me pedían que pase la tarjeta y cuando yo le quería dar el cartón cartón cuando le quería dar la tarjeta me decían no, no, no yo no me quiero tocar y nosotros acá y ahora vamos por el porqué nosotros acá en Buenos Aires de a poco culturalmente dejamos de dar las tarjetas que son identificadores personales por información altamente crítica a aquella persona que va a realizar ese pasamano transaccional hasta el postnet ahora ¿quién nos da garantías de que nos copien esa tarjeta? solamente copiarnos los números y el código de seguridad que tienen por detrás como medida de seguridad cuánta cantidad de transacciones podríamos realizar por internet y algo de lo que vamos a charlar sobre el fraude específicamente procure tener la tarjeta ya lo vimos y realice transacciones seguras y realizar transacciones seguras en entornos seguros no voy a comprar en un e-commerce en un portal que no me genera demasiada confianza que quién es la persona o cuáles son los criterios de confianza para poder realizar una transacción en un portal a donde le doy el click a un carrito ¿bien? ¿para qué no nos sucedan cosas como de las que se benefician algunas personas? como el señor Aka Maxik esto es una noticia del año 2009 2009 11 años atrás de 2004 a 2006 este caballero con solamente ganancias con fraudes en tarjetas de crédito y débito logró acumular una riqueza de aproximadamente 11 millones de dólares de 2004 a 2006 volviendo a repetir el número de la tarjeta de crédito más el número de la seguridad más el número de seguridad de atrás más mínimos datos de usuario es un escenario excelente estaría bueno repensar cuáles son las medidas de seguridad en las tarjetas de crédito y cómo nos perjudica a todos los actores en el mercado el fraude con tarjetas de crédito particularmente muchas organizaciones intentan amortizar el costo de un contracargo generado a un cliente devolviendo la carga retributiva a su cliente para mantener la calidad de servicio y ahí finaliza la cuestión ahora estamos alimentando por ejemplo de esta manera un indicador ya tocamos acá fraude de tarjetas de crédito pero qué podría hacer este chico con tanta cantidad de dinero qué hace con 11 millones de dólares qué harían ustedes con 11 millones de dólares qué hizo este caballero generó un desarrollo inmobiliario de 30 castillos en Ucrania mucho cuidado tanto para los actores que toman decisiones estratégicas en diferentes organizaciones mucho más de mercado transaccional y financiero y que generan esta pseudo integración real financiera mucho cuidado porque pueden generar que ese contracargo manteniendo la calidad de servicio de su cliente esté alimentando por otro lado el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hay que involucrarse y es más que necesario para prevenir estas cuestiones ya que si el cibercrimen hoy fuese un país sería la tercera economía del mundo es una estadística de Cybersecurity Ventures ahí dejo el link después del año 2016 si fuese un país sería la tercera economía del mundo en términos de recaudación el cibercrimen hoy le ganó la pulsidad al narcotráfico si el cibercrimen como negocio hoy como negocio se encuentra en plena revolución industrial hoy hablamos de cibercrimen como servicio ese cibercrimen como servicio en el que puedo alquilar por ejemplo conociendo o no con mayores conocimientos digo o con mayores habilidades de alfabetización digital para interactuar con internet más allá de las redes sociales uno puede contratar servicios para atacar empresas organizaciones usuarios y cuánta cantidad de servicios o cuánta cantidad de cibercrimen como servicio a la orden se puede encontrar no vamos a contar hoy en detalles pero está disponible entonces yo les pregunto ¿sirven las medidas que se están aplicando por ejemplo como las que mencionamos con tarjeta de créditos donde muchas empresas como volvemos a mencionar amortizan el costo del impacto de los fraudes como contracargo generados a usuarios de tarjetas de crédito para no perjudicar la imagen de la entidad y no solamente amortizan de esa manera sino que no lo denuncian no investigan no comparten información y los problemas que esto acarrea lamentablemente pensemos si por ejemplo en el contexto de las tarjetas de crédito no tendrían como mencionamos tan pocas o tan limitadas medidas de seguridad y el usuario principalmente el usuario mayores cuidados preventivos e información ¿se mitigaría creen ustedes estos fraudes asociados? ¿qué creen ustedes? y acá nos surge otra gran pregunta central ¿por qué no solamente la identificación? sino ¿por qué la autenticación? y la autenticación viene me gusta más que definir un contexto o mejor dicho un término específico más que definirlo abrirlo como preguntas para que cada uno y una de ustedes puedan interactuar su bagaje de conocimiento por simplemente el hecho de vivir ya generamos conocimiento Paulo Freire un pedagógrafo asilero decía algo así como que un término inteligencia cultural disponible la mochila que tenemos por experiencia de la vida emocional perder un familiar tener un amigo que un amigo no se comporte de la manera que pensamos una pareja no se comporte de la manera en la que pensábamos eso nos genera educación nos educa bien ese bagaje yo intento tomar estas preguntas para que ustedes interactúen con su propia respuesta ¿de qué manera creen ustedes que se pueden identificar en decir que uno es quien dice ser? ¿cómo puedo demostrar que soy yo y no otro? ¿cómo me cuidan las empresas para que otro no se haga pasar por mí? como se resalta en la imagen tomada de la página que vimos del gobierno de Estonia nos vamos a centrar en otro elemento un elemento que creo que es muy importante para la seguridad en los accesos como mencionamos la autenticación recordarán a quienes les gusten los Simpsons el capítulo en el que Bart tiene un hermano gemelo valvado o la novela de Mark Twain El príncipe y el mendigo en donde intercambian los roles y ni las personas que vivían con el príncipe en el palacio le creían al mendigo cuando decían no, no, no soy yo el mendigo el príncipe está vestido como un mendigo o puedo interactuar no existía el ADN en ese momento no existía algo de lo que vamos a ver en la próxima imagen que es la identificación biométrica como yo tengo rasgos característicos personales prácticamente irrepetibles o con medidas mucho mejores de seguridad entonces básicamente en estos dos casos que nos mencionamos el de Mark Twain y el de los Simpsons tienen a una persona en el centro que puede hacer pasarse por otra ya que comparte ciertas características parecidas pero no lo es para traer soluciones a este tipo de problemática social de impacto de impacto negativo lamentablemente a reflejar la falta de cultura de ciberseguridad que tenemos a nivel lamentablemente un muy bajo nivel de cultura de ciberseguridad existe lo que se denomina autenticación por varios factores como yo me puedo autenticar de diferentes formas para poder realizar esas validaciones muchos lo habrán implementado en su correo electrónico en su dispositivo celular en su whatsapp en su telegram en diferentes redes de interacción lamentablemente como mencionamos esta falta de cultura de ciberseguridad y como esto viene a realizar una solución un parche de solución y robustecer todo este ecosistema de autenticación para por ejemplo no tener que recordar un secreto únicamente y que esa sea la fortaleza y complementar medidas que le den fortaleza y robustezcan toda esta autenticación mucho más en estas situaciones o en estos contextos que generan otro tipo de pensamientos en nosotros de voy a poder realizar cosas como las que estoy realizando hoy en esta situación de confinamiento cuando finalice la situación de cuarentena voy a poder operar de la misma forma porque me gusta operar de esta manera sentado en mi casa en el baño en la pieza en donde sea bueno tenemos fortalezas gracias a la potencia a la criptografía y al fortalecimiento y a la evolución tecnológica gracias a los mecanismos y los algoritmos y la evolución de esos algoritmos descifrados podemos hacernos estas conjunciones de pensar identificarse o autenticarse mejor dicho por algo que se sabe eso es algún secreto es algo que nosotros podemos interactuar con un password una contraseña o una frase de contraseña no el hola 12345 es mi cuenta para el home banking hay otras medidas para paliar esa situación no debería suceder pero podría suceder otra cosa es por algo que se tiene un token por ejemplo una llave para poder acreditar y generar por ejemplo una firma digital cualificable una tarjeta plástica como puede ser la tarjeta de crédito también estoy yo mi número de documento y mi tarjeta de crédito para acreditar una compra esto gran dato para los negocios de tomar las medidas preventivas para no sufrir contra cargos tarjetas RFID tarjetas magnéticas etcétera bueno la tarjeta magnética tiene mucho que desear no vamos a tratar hoy pero es la que menos lamentablemente medidas de seguridad atañe a consigo y algo que es es algo conocido pero es algo que viene a innovar en toda esta cuestión que es por algo que se es o se hace por algo que se es algo que soy si, si, si por algo que uno es las técnicas biométricas aplicadas a la seguridad parámetros corporales fisiológicos únicos de cada ser humano únicos de cada uno de ustedes tienen determinadas características fisiológicas que determinan lo que ustedes son irrepetidamente o con muy altos índices de contextos de seguridad para poder realizar esas comprobaciones y también algo innovador que es por lo que se hace yo tengo una identidad digital por lo que hago hace cuantos años tengo mi red social hace cuantos años interactúo con este correo electrónico genero otro tipo de ecosistemas de identificación digital o de contexto que me den garantías distintas para por ejemplo acceder a un crédito bien y todas estas combinaciones posibles como vemos en el centro esta autenticación de múltiples factores y como mencionamos imagínense aquellas personas que requieren algún tipo de acceso a distintos servicios pero que por distintos problemas como mencionamos distancias o algún tipo de incapacidad no puedan dirigirse a los lugares físicos donde estos sean provistos hacer cualquier pago transferencia de dinero e incluso recibir la asesoría que buscan solo necesitan un dispositivo electrónico con la tecnología necesaria y será prácticamente como teletransportarse existen complementariamente diferentes posibilidades de autenticar por biometría a un usuario en forma remota rasgos digitales las huellas digitales gracias Bucetich argentino Madden Argentina por rasgos faciales el Face ID por los ojos el iris por la voz que tiene una particularidad en relación a la quinta armónica por el ritmo cardíaco nuestro pulso cardíaco es único o por rasgos conductuales todos somos distintos y en buena hora que sea así sería muy aburrido el mundo si no lo fuéramos ¿no? y desde Paymobil por ejemplo comprometidos con los servicios a los usuarios en torno a su seguridad en Paymobil hemos usado el proceso de alta de verificación de la identidad la validación facial con el registro nacional de las personas para sumar mayor seguridad en la billetera más liviana y completa del mercado en todo este ecosistema FinTech del que venimos a hablar tenemos dos factores que son máximamente importantes en todo esto que es la confianza y la seguridad que son fundamentales para ayudar a la economía a recuperarse por ejemplo de la crisis que sufrimos de COVID-19 los ciudadanos y las pequeñas empresas necesitan formas innovadoras de acceder a los servicios financieros y si los nuevos servicios FinTech se van a adaptar a la velocidad necesaria para la recuperación económica los ciudadanos deben poder confiar en que las tecnologías son seguras y que sus activos están protegidos la ciberseguridad entonces es esencial es muy esencial para garantizar que los consumidores y las empresas puedan aprovechar de los beneficios de la FinTech y de esta FinTech integración como gran desafío en todo este contexto surge esta fragmentación en la que la seguridad y la ciberseguridad no es solo un problema para la FinTech la revolución FinTech de la que mencionamos de la que comentó con datos muy claros Mariano en un principio en todos estos servicios financieros las nuevas posibilidades vincula a la organización de diferentes grados de niveles de madurez en ciberseguridad de diferentes organizaciones la amenaza como vimos que representan los ciberdelincuentes y los estafadores crea riesgos que son compartidos por todos los actores en el mercado en todo el sistema financiero y debe gestionarse debe gestionarse en forma colaborativa hay muchos enfoques en los que la FinTech pueden tomar para hacerse ciberseguros sin embargo lamentablemente no siempre está claro que marcos de control permiten que una FinTech asegure sus activos cree asociaciones comerciales confiables con firmas establecidas y garantice el cumplimiento de las regulaciones relevantes en las jurisdicciones en la que opera los proveedores de diferentes servicios financieros establecidos tienen una serie de marcos estándares e iniciativas impulsadas por la industria que están disponibles para probar la seguridad de la FinTech y otros terceros sin embargo el volumen de las iniciativas que tiene la industria impulsadas por este ritmo de cambio tecnológico constante y la multiplicación de regulaciones ahora está creando muchísimo ruido esto lamentablemente dificulta que la FinTech dirijan sus recursos de una manera que permita la seguridad y al mismo tiempo facilite las asociaciones comerciales los requisitos impuestos a la FinTech actuales siembran confusión aumento de los costos y pueden incentivar a lo que se denomina seguridad a través de la oscuridad y que es esta seguridad a través de la oscuridad es que lamentablemente las empresas que menos recursos tienen juegan un juego de azar viven jugando al ludo apostando a que son demasiado pequeñas para ser atacadas por atacantes y preparándose para problemas en el futuro y para todo esto una gran propuesta es una palabra muy simple la colaboración y la colaboración activa no únicamente teórica el sector necesita un nivel de bases y controles de ciberseguridad que sea mutuamente comprendido y ampliamente aceptado la claridad en el nivel básico de la seguridad va a respaldar la protección efectiva de los activos comerciales y de los clientes en toda la cadena de suministro esto puede acelerar que la Fintech puedan llegar al mercado y crear asociaciones comerciales y a su vez por ejemplo incentivar las buenas técnicas de higiene cibernética y ciberseguridad que es lo que nos encuentra hoy entre las empresas de las que mencionamos con menores recursos mejorando esa resiliencia cibernética en todo el contexto del sistema que hoy en día tiene el usuario en el centro ¿por dónde podemos empezar? ¿dónde podemos dar comienzo a estas por lo menos prácticas de mejoramiento de todo este ecosistema? La Fintech de baja madurez necesitan un marco común de ciberseguridad es una necesidad urgente y un proceso de evaluación escalonado de acuerdo con los niveles de madurez de ciberseguridad ¿cómo puede ir evolucionando? con la orientación que sea suficiente de cuando por ejemplo deben adoptar y mejorar los controles de ciberseguridad a medida que van evolucionando ¿no? Estos controles de los que hablamos requieren de una adaptación que sea regular a medida que va cambiando la tecnología las amenazas y los modelos comerciales son granulares mentalmente son granulares pero también deben ser específicos de los activos que deben proteger y pueden tener una vida útil limitada es muy extraño y cada vez me río de esto no lo digo yo lo dice un abogado amigo que él se va desabogadizando cada vez que interactúa con la normativa tecnológica ¿por qué? y particularmente por esto porque tienen una vida útil limitada necesita ser un documento vivo flexible esto podría definirse por ejemplo en conjunto por parte de los proveedores de servicios financieros donde la experiencia y el financiamiento particularmente se puedan desplegar rápidamente en consulta con expertos en ciberseguridad de otros sectores agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil cuanto más voces tengamos en toda esta discusión más involucrados y más interesados mucho mejor vos sos parte del sistema yo soy parte del sistema todos somos partes del sistema y necesitamos que participes activamente así que después de esta presentación espero que se hayan encontrado con algunas cosas directa e indirectamente como comenta Lucina en el chat vamos a compartir después esta presentación pero no quiero antes de pasar a este ida y vuelta de preguntas y respuestas que va a estar moderando Mariano con que me da mucho orgullo y gracias por esta participación voy a cerrar con unas pequeñas conclusiones en relación a que como mencionamos la vintage tenemos hoy el potencial de ser los motores de innovación que necesitamos durante el gran reinicio como se habla hoy luego de esta pandemia global y por primera vez en la historia realizar una inclusión financiera democrática real en donde los usuarios sientan pertenecer a una cultura de seguridad a partir de la confianza creo y no lo creo yo muchos pensadores a partir de 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 las innovaciones tecnológicas implementadas en el mercado financiero creen que estamos a punto de vivir la distribución de riqueza más grande que pudo haber visto la humanidad en su corta vida en este planeta y cómo lograríamos esto cómo vamos a lograr esto con estos puntos que son muy simples y sencillos alfabetización digital que todos seamos parte desde generar una cultura de ciberseguridad que todos tengamos acceso a diferentes canales preventivos que están abiertos existen y hay mucha gente desde muchísimos vectores tratando de que las personas cada vez realicen un crecimiento de sus habilidades y traten de estimular sus habilidades al momento de interactuar con tecnología muchos de nosotros debemos tener algún vehículo particular muchos de nosotros debemos tener alguna nueva tecnología que instalamos en nuestra casa ¿cuántos de nosotros leímos el manual de instrucciones por parte de la empresa? tanto el manual como a veces se ríen que hay personas que tienen que para esas personas fueron desarrolladas las instrucciones del shampoo de cómo se debe utilizar el shampoo bueno ¿cuántos leímos realmente cómo se utiliza el shampoo? y lo sabrán mucho mejor otras personas yo no tengo mucha melena como para la vara con shampoos especiales pero si hay un shampoo especial quizás tenga una metodología de usabilidad y quizás le prestamos más atención a esa usabilidad estética más que a lo que tracciona críticamente la realización de diferentes definiciones críticas en nuestra propia vida necesitamos alfabetizarnos digitalmente y nos encontramos en la gran posibilidad como estos webinars como estas particulares capacitaciones como cada vez más organizaciones interactúan de forma proactiva con sus usuarios para generar una cultura de educación financiera a partir de estas actividades generando canales preventivos interactuando con el usuario y tratando de reprimir a aquellas personas que hacen que este contexto de mala manera llegue a esas personas que realmente requieren y necesitan de estos tipos de servicios particulares palabras como vemos en imágenes a esas personas del fiscal del caso de Twitter que muchos habrán visto Barack Obama Elon Musk Jeff Bezos Bill Gates que hoy lo mencionamos también sufrieron un hackeo masivo Twitter sufrió un hackeo masivo por técnicas de ingeniería social de esa metodología en la que puedo persuadir al ser humano es muy fácil como vimos para un criminal miren lo que dice el fiscal de los Estados Unidos existe una falsa creencia dentro de la comunidad de cibercriminales de que los ataques como el vivido en Twitter pueden perpetrarse de forma anónima y sin consecuencias quédense muy tranquilos que aquellos aquellas personas que planifican y hacen un análisis de costos en el negocio a partir de realizar un ataque hacia una organización les puedo asegurar que van dejando migajas en todo ese camino y esas migajas cada vez es alfabetización digital no solamente es de los usuarios sino para las fuerzas de aplicación de la ley para los organismos gubernamentales para todo el ecosistema en donde se realizan y se desarrollan este mundo de posibilidades y les dejo esta última esta última gran imagen para pasar y darle la palabra a Mariano en esta fecha patria y que no quería dejar de rememorar a una de las personas en las que deberíamos volver a releer quizás las máximas que les dejó a su hija son atemporales pero les dejo dos grandes frases en una en una pequeña reflexión personal estamos listos estamos preparados como sociedad para poner a la integridad sobre la ética desde que la ética es poner la mano en un libro sagrado es firmar es declararse en el cumplimiento de cierta normativa en cuanto a moral en la cultura en particular y la integridad es con uno mismo es mantener esa linealidad entre lo que pienso lo que digo y lo que hago con mis manos la ética cuando alguien deja de mirarme puedo cumplirla o no la integridad cuando estoy encerrado entre cuatro paredes es mi confianza es mi conciencia mi juez como dice San Martín es la conciencia el más y mejor imparcial juez que puede tener un hombre de bien y para darle la palabra a Mariano sean como la primera frase de San Martín hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil que están callados muchísimas gracias y espero que les haya resultado de interés la presentación Jonathan tan buenísima la presentación digamos el hilo conductor que viste y todos los datos que compartiste así que nada la verdad muy interesante hiciste entretenido un tema que seamos sinceros es bastante difícil hacer entretenido no odio hacerse es un desafío así que la verdad que nada arranco simplemente felicitando y dándote las gracias por la exposición yo la verdad que mientras te escuchaba un poco a ver cuando uno en el caso mío y creo que de todos o casi todos los que están aquí escuchándonos digamos no somos expertos en estos temas de seguridad y seguramente somos vulnerables en muchísimos aspectos que no tenemos ni la más mínima idea que estamos siendo vulnerables entonces un poco también teniendo en cuenta el tiempo disponible y no pidiéndote un detalle milimétrico pero te quería preguntar si vos tenés digamos alguna serie de tips por lo menos ¿no? básicos algunos pro tips de digamos para tratar de blindar o de proteger nuestra seguridad nuestros nuestros datos ¿no? evitar evitar ser vulnerados nosotros que te estamos escuchando capaz que nos puedes dar algún por lo mínimo que sea capaz un detalle de dónde guardar las contraseñas digo cosas que nos sirvan de nada de pequeña guía para subir un escaloncito en en hacerle un poco más difícil a alguien que quiera vulnerar nuestros datos ponerle una barrera más bueno primero gracias Mariano por tantas consideraciones muy contento uno cuando hace algo que lo apasiona creo que es la cuota más linda y rica que uno puede recibir pero particularmente con la pregunta que haces lamentablemente si te tengo que responder de esta manera te voy a decir una cosa primero que es empezar por así decirlo con la parte negativa como vimos en las leyes de Nick no hay una única respuesta lamentablemente no te puedo dar una única respuesta podríamos hacer un webinar extenso y quedarnos charlando hasta mañana pero si te podría decir algo que rememoramos inicialmente ser humanos distinguirnos y parece parece ilógico parece difícil lo que estoy diciendo o parece tan simple que dice absurdo oeste me está diciendo cualquier cosa pero es tratar de pensar en esa frase de Carl Jan pensar es difícil por eso la gente prefiere juzgar y creo que muchas de las problemáticas que nosotros tenemos a nivel seguridad seguramente las replicamos en un montón de otros aspectos simplemente dar ese primer paso de confianza sin pensar somos argentinos nosotros tenemos una para los regionales todos los de habla hispana y quienes quizás no nos están escuchando hoy no tenemos traducción simultánea pero nosotros tenemos la particularidad de que se nos dice por oído de amigos vecinos de otros países que somos sabelotodos siempre tenemos una respuesta para algo siempre siempre ahora cuando tenemos que decidir sobre una circunstancia que es altamente crítica para nuestra propia vida bueno no 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 tranquilo siga 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 bueno para esto la cultura del siga siga creo que son más las personas ya me dijiste vos te autorrespondiste en cierta forma decir de qué forma puedo subir un escaloncito más bueno preocupándote involucrándote participando de este tipo de actividades por ejemplo y puedo dar un tip general sin ir más lejos me pasó con un amigo hace unos fines de semana y me dice nunca lo había pensado de esta manera y ahora esto que vos me decís lo puedo traccionar con otras ideas que es generalmente el gran problema que nosotros tenemos o mejor dicho el 90% de las actividades criminales comienza por la vulnerabilidad de un correo electrónico y ahí es donde quiero dejar esa como premisa porque generalmente nuestra metodología de robustecer el acceso y la autenticación frente a decir soy yo el que quiero acceder la computadora no lo sé si lo dije en algún momento de la presentación pero la computadora es tonta por más que se hable hoy de machine learning inteligencia artificial y demás la inteligencia artificial en última instancia cumple una directiva quizás preseteada pero que se la está dando un ser humano hoy por más que estemos en tantos qubits con la computación cuántica y demás la computadora es tonta ahora como es tan tonta es muy vulnerable y si nosotros somos los que podemos pensar mejoremos ese acceso y cómo podemos mejorar la autenticación en el correo electrónico primero ya no más mi nombre año 1,2,3,4,5 y le pongo un arroba por las dudas no algo que nombré hace un ratito es tomar una frase por ejemplo no sé inventemos una hora más vale pájaro en mano que 100 volando lo voy a hacer así si los que se encuentran viendo hoy se encuentran viendo la pantalla voy a poner acá si van a ver la pantalla me imagino que ven la pantalla bien y vamos a poner vamos a poner más vale pájaro en mano que 100 volando bien vemos que es una contraseña muy larga si ahora si yo esta frase le borro los espacios le pongo letra intercalada no lo voy a hacer todo porque vamos a perder tiempo le pongo letras intercaladas mayúsculas y minúsculas una a una sumo al final si quiero el año ahí sí y en algún lugar de la palabra de la frase y demás le sumo un símbolo esto está comprobado estadísticamente que la fortaleza de las claves está relacionada directamente con la extensión ok es decir acá acá te doy un comentario para seguir digamos antes de seguir está perfecto y eso lo podemos hacer podemos modificar nuestras contraseñas para digamos complejizarlas de esta manera la pregunta es excepto que tengamos una super memoria en algún lugar uno tiende a almacenarlas sea un papel sea una nota en el teléfono ahí va bueno no porque porque digo a veces viste uno yo por ejemplo yo uso google chrome y cuando uno me pregunta querés guardar esta contraseña yo la verdad que suelo suelo guardarlas eso está mal por ejemplo cuando uno cuando uno la guarda en el navegador o la guarda en un bloque de notas digamos a mí me particularmente soy bastante y creo que hoy conversábamos un poco en algo que me gusta hacer y te lo digo más porque para el que me pueda buscar y demás fue en una pregunta que hizo que ganemos con mi grupo del secundario el último pasajero aunque te parezca extraño que son los condicionantes del agua las propiedades del agua insípida inolora e incolora ¿bien? yo trato de aplicar esa filosofía en mi vida en general para de alguna manera no decir que si algo es bueno o es malo o sea no te puedo decir si es bueno o es malo lo que te puedo decir es que si tu dato hoy y que lo mencionamos sabemos que el dato es el combustible de este siglo y de esta era digital y como combustible si lo asociamos con el petróleo el petróleo tiene un valor mi información tiene un valor prefiero tenerla yo que que la tenga un tercero supuesto de confianza puede ser Google puede ser Google puede ser Google puede ser Google no lo sé ahora existen diferentes desarrollos como el que les dejo acá uno les dejo uno por ejemplo que es el key pass que se llama gestores de contraseñas hay una filosofía dentro de de todo este mundo que es un poco hoy nombré un gran gurú una persona la cual admiro muchísimo que es Richard Stallman es un defensor de las libertades en todo este entorno en cuanto a los derechos de autor etcétera y demás pero hay mucha gente que está lo que vos preguntás desarrollando soluciones y herramientas para la comunidad para que por ejemplo no tengan que apelar únicamente a su memoria para poder brindar fortalecimiento a un entorno tecnológico y que esa vulnerabilidad o ese punto de falla sea solamente algo que recuerdo una contraseña y ningún otro valor más así que recomendación para todos ya no solamente vean y actualicen su contraseña utilizando frases como le dijimos por ejemplo más vale pájaro en mano que cien volando junto toda la frase cambio mayúsculas y minúsculas pongo un número sumo un símbolo y quizás es más fácil recordar de esa manera y tener una contraseña que sea mucho más robusta una frase de contraseña puedo tener muchos accesos más hoy en situación de confinamiento más hoy en la situación en la que nos encontramos la clave para mi mail la clave para mi mail del trabajo la clave para mi mail del trabajo 1 la clave para mi mail del trabajo 2 la clave tenemos un montón de correos ahora segunda gran consideración nunca realicen con su mail de trabajo o con su mail profesional ningún tipo de interacción que sea del orden personal segundo gran tip tercero en este orden utilicen gestores de contraseñas pueden utilizar gestores de contraseñas como puede ser este que es Kipas que pongo en pantalla está en español que pueden bajar en español y demás y otro es una aplicación es un programita sí es un programita voy buscando mientras tanto así les dejo el link para los que puedan para los que puedan para que se puedan descargar no soy sales management de Kipas para nada es totalmente gratuito como les digo es otra filosofía las personas que trabajan dentro del mejoramiento de este desarrollo les puedo asegurar que ahí tienen la página les puedo asegurar que lo hacen prácticamente en forma gratuita y mejor el desarrollo de todo este entorno y algo que no quiero dejar y que pueden investigar es un poco más que es esto exactamente OAuth ¿sí? que es el token OAuth tendría que buscar en la presentación pero bueno para abrir alguna otra pregunta ese token OAuth es cuando nosotros por ejemplo queremos acceder a un nuevo servicio a una página y me dice tenés que darte de alta como usuario para poder acceder a los servicios que tiene mi página y te dice ese cartelito mirá yo te hago la vida más fácil accede y acreditate con el mail que ya tenés configurado en tu computadora para no tener que cargar un usuario para no tener que poner un correo ir al correo tomar las credenciales y acceder a la página que ganan de esa manera quizás más permisos de los que vos requerís para poder hacer uso de esos servicios entonces gran consideración ingresar a las configuraciones de seguridad de cada uno de los correos mejorar la fortaleza con algún doble factor de autenticación como el que vimos y también verificar cuáles son los accesos y permisos que uno le da a por ejemplo su cuenta de correo electrónico hay algunas aplicaciones que digamos algunos servicios donde uno necesita poner un usuario y la contraseña y además un token tengo uno en la cabeza que es una empresa que cuando uno entra con el usuario y contraseña y un token que uno tiene que entrar a Google Authenticator y se va generando no todo el tiempo pero si uno tiene el celular en la mano para poner el código en el token en ese momento eso es un poquito complejidad para el login pero la realidad es que es mucho más seguro porque la persona que está tiene que tener la computadora y el teléfono exacto exacto ahí es donde hablamos de estos como tenemos en pantalla este doble factor de comunicación en el caso en el que vos mencionas por algo que el usuario tiene que puede ser ese token esa llave que me permite a mí acceder más algo que el usuario sabe esta frase de contraseña que ahora me imagino todos los participantes van a empezar a configurar esa frase de contraseña en sus servicios y vos estarías con lo que me comentás en este sector en este doble factor de autenticación por algo que el usuario sabe y por algo que el usuario tiene un token que por ejemplo te permite realizar una firma cualificada una firma digital cualificada en algún servicio en particular buenísimo y ahí veía que volvías a pasar por el slide que tenía la foto de San Martín yo para poner una tono acá estoy con un sable de San Martín muy bueno bueno no sé si alguien más quiere aprovechar para hacer alguna consulta la verdad que no sé si va a haber más preguntas pero fue muy claro fue una presentación últimamente clara y conceptualmente muy prolija ¿no? al menos me iluminó así que no sé si alguien más quiere aprovechar para escribir en el chat siéntanse libres y bienvenidos de aprovechar este momento de intercambio uno no siempre tiene especialistas o barro sí ya nos estuvieron pidiendo también la presentación para eso también a comentarles que bueno quien la hace la podemos compartir también bueno en nuestras redes sociales subimos a menudo información de esto que expuso Jonathan y otros temas así que también nos pueden seguir y nos pueden explicar sus dudas si quedó alguna consulta sin responder o si no nos pueden llegar después más tarde por las redes sociales o pueden contactar a también voy a aprovechar para solicitar a PayMobile por la iniciativa creo que esto realmente es un es un esfuerzo en conjunto ¿no? es un es la combinación de organizarnos como industria y perseguir este tipo de iniciativas de de educación de formación de intercambio ¿no? que para generar conciencia sobre distintos temas algunos son más tecnológicos otros más de negocio pero es todo un proceso constante ¿no? de contar lo que está pasando eso está está buenísimo así que celebro mucho ¿no? que sea parte de hacerlo en conjunto parte de hacerlo individualmente eso va una sucesión de de acciones que ojalá tengan impacto ¿no? que me alegra mucho y celebro y aplaudo que PayMobile esté haciendo este tipo de iniciativas con tanta claridad además no es fácil y eso a mí me toca ver bastante estas iniciativas así que eso felicitaciones acá tenemos una pregunta yo Natán que bueno creo que creo que la respondiste pero por las dudas capaz que hay que hacer un repaso ¿cuántos caracteres requiere una contraseña para que sea lo mayormente segura? eso puede ser infinita ¿no? pero capaz que hay un mínimo así no sé decir 8 o 10 o 2 bueno más más allá de los 8 caracteres más allá de los 8 caracteres hoy es muy fácil es muy fácil realmente con herramientas muy sencillas romper una contraseña de 8 caracteres por más que mezcle letras mayúsculas minúsculas números caracteres alfanuméricos es muy fácil romperla más allá de las 8 la aplicación que les recomendé les permite generar por ejemplo contraseñas de 32 bits por ejemplo de muchísimos caracteres 100 caracteres por ejemplo ¿cómo recordar una contraseña de 100 caracteres? bueno es hacerle un poquitito la vida más difícil a aquellos que se quieren apropiar de lo ajeno a ver quién se anima después de esta charla a tener una una contraseña de 100 Lucila Lucila tiene ganas Lucila tiene ganas estoy segura no 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 mis contraseñas encima son no no saben lo más bueno cambiar a su gente Lucila ¿por qué cuando uno entra al home banking la contraseña o sea el código de seguridad es de 4 nada más ¿no? al menos yo tengo los bancos los bancos 4 o 6 un poquito ¿no? sí 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 hay 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 intereses hay mayores yo creo que eso es gran factor nosotros somos gran factor porque si no conoces a ver yo digo en educación que es algo que me encanta que uno que uno no puede enseñar lo que no sabe y en seguridad uno no puede monitorear lo que desconoce entonces si no tenés visibilidad a lo que tenés que asegurar ¿cómo vas a asegurar algo que desconoces? para esto es exactamente lo mismo si uno no participa de estos eventos si uno no participa de este tipo de interacciones quizás no hayan tantos interesados en mejorar las prácticas de seguridad en estos entornos hay que exigirlos como usuario hay que exigirlos y considero que es algo que está sucediendo y cada vez va a suceder más sí poco a poco y me parece que ya es imparable ¿no? que es una es imparable es imparable en exigencias y yo perdoname que te interrumpa pero también destaco algo que me integró y considero que es muy importante para todo este contexto que es la participación proactiva que tenés vos Mariano la participación proactiva que tiene la cámara FinTech para poder desarrollar y soy partícipe participé de una capacitación la semana pasada creo que tener ese compromiso con el usuario que no es tenerlo en el centro de la cuestión únicamente desde la perspectiva del negocio sino tratar de generar un valor agregado creo que tenemos todos como cuota pendiente y creo que la cámara FinTech está teniendo una actividad y una actitud proactiva no pasiva justamente y eso es también valorable y creo que todos los que acompañamos PayMobile lo vemos todos los que interactuamos con vos como cara de la cámara es altamente valorable y es necesario para el usuario y es necesario que lo sepan es necesario que sepan de que hay mucha gente que está tratando de generar lo que llamamos y mencionamos tanto esa inclusión financiera real tratar de llegar a aquellas personas que hoy tenemos la posibilidad porque estoy seguro que en casas como les mencioné yo vengo de una familia muy laburadora pero les puedo asegurar que hoy en casas que tienen muchas necesidades mínimo hay un dispositivo celular acá tenemos una pregunta más bueno también medio amplia pero a ver si está en cuenta ¿cómo prevenir un ataque desde el día cero? bueno los 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 cero days son una son el gran y perdón de la expresión para el que lo sienta de esa manera son el gran cáncer de la seguridad cibernética de la ciberseguridad ¿por qué particularmente? y porque es es como pelear con el enemigo invisible es la la gran frase de el gato el juego del gato y el ratón y fue una de las grandes reflexiones en una de las leyes de Nietzsche que mencionamos siempre que se genere nueva innovación o siempre que haya una innovación va a generar un nuevo universo de explotación y siempre van a existir vulnerabilidades y si no la existe va a tratar de buscar el camino más fácil y ese cero day particularmente es que nombramos en una 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 cadena de suministro hoy metemos en nuestras casas un montón de cosas y que quizás hasta la cadena de suministro misma desconoce los controles reales pero porque quizás no hayan habilidades para controlar ciertos funcionamientos uno de los ejemplos que mencioné fue el del microprocesador consideramos que ni intel él conocía sobre esa falla desconocida en la tecnología que permitía explotar de manera menor y de gran problemática para un estado si una infraestructura crítica como puede ser una represa hidroeléctrica la red escada de esa de esa red hidroeléctrica específicamente tiene diferentes tecnologías que son altamente vulnerables a estos días cero que son en criollo esta falla de día cero un gran problema desconocido ¿cómo prevenirlo? y bueno ahí sí es donde nos podemos apoyar en nuevas metodologías o en nuevas estrategias tecnológicas de identificación primero tener visibilidad primero mejor dicho identificar cuáles son los recursos a los cuales por más de que se me genere en mi organización un problema de seguridad o genere o no tenga identificado una superficie de explotación en mi organización primero identificar ese recurso activo, ese recurso crítico aislarlo, generar un entorno de seguridad y a ese entorno aplicarles medidas de inteligencia de identificación proactiva y de modelado de lo que se llama por ejemplo modelado de amenazas cómo modelar vos a partir de la experiencia conocida que un problema futuro desconocido pueda ser identificado en forma temprana y lo hacemos, aunque parezca extraño y esto me encanta traerlo hablamos de cruzar las ciencias informáticas con las ciencias naturales con lo humano lo hacemos todo el día, todos los días y nosotros los latinoamericanos somos especialistas en gestionadores de riesgo todo el día estamos, ahora no tanto porque tenemos gracias a muchas evoluciones no tenemos que controlar las moneditas que tenemos para viajar al otro día hoy cargamos crédito y bueno hay que acordarse de tener crédito cargado en la tarjeta pero todo el tiempo estamos identificando problemas es un gran problema también fisiológico para el estrés y para las percepciones de lamentablemente como uno se deprime en todas estas cuestiones y demás pero adelantarse a eso desconocido en criollo sería ¿de qué manera puedo adelantarme a eso desconocido? y bueno pensando las experiencias pasadas identificando las vulnerabilidades y las amenazas que ya quizás sufrí o fueron identificadas en forma temprana y tratar de leer por dónde me puede llegar a venir este nuevo ataque analizando redes analizando redes profundas por ejemplo compartiendo información identificando ¿sí? cómo fue tratada diferentes amenazas en otras organizaciones realizar diferente compartimiento de indicadores de seguridad o sea hay muchísimas metodologías podríamos estar hablando también muchísimo tiempo pero en definitiva yo creo que el compartimiento de la información porque un problema desconocido para uno puede haber sido un problema conocido en forma previa para otro y creo que es el momento de ser más humanos que nunca y en seguridad cibernética creo que es fundamental también gracias acá veo que también hay un comentario una persona comenta que utiliza Keepass 2 Android para llevar a la gestión efectiva sus contraseñas y gracias a esta charla y a esta información va a pasarle a todas a toda la gente que trabaja en su institución en su empresa para pasarle esta recomendación así que ya tenés ya tenés un efecto positivo y tangible de la charla de Samuel que agarramos la última pregunta que dice con todos los consejos que han dado para la seguridad de TI de IT ¿cuáles serían las razones por las que una empresa optaría por una u otra certificación ISO 27000 y sus privadas? bueno ahí a ver me gusta responder con preguntas y después desarrollarlas yo le haría la pregunta a Samuel Samuel ¿vos considerás que una carrera de grado un posgrado tiene más validez en el mercado de trabajo que una certificación en una empresa o una certificación en un tercero de confianza? como puede ser un auditor un implementador líder de la 27000 de la familia o la 27001 específicamente de seguridad y información ¿tiene más peso que una carrera de grado o es complementaria? bueno yo creo que esto ya va en base a cada modelo de empresa cada modelo de organización que quiera desarrollar una implementación en base a primero hacer una auditoría general de todo de todo el funcionamiento estructural de la organización específicamente en lo que son las normas de la familia ISO 27001 de la cual no estoy certificado o sea hablo por haber acreditado materias universitarias que tratan justamente pero no estoy certificado o sea hago esa aclaración inicial pero yo creo que va desde una orden más del mercado del negocio que si vos tenés ciertas certificaciones que no deja de ser una tercera parte que está dando garantías de que vos tenés cierto cumplimiento frente a un problema va a haber otro confiable que va a estar defendiéndote porque en cierto momento realizó cierta garantía de las credenciales que vos tenés en un proceso en un punto en particular quizás no tenés que certificar toda la organización querés certificar únicamente un proceso o parte de ese proceso entonces yo creo que va más en el orden de los intereses de la organización y muchas veces esas preguntas abiertas vienen de que hay organizaciones que el día de hoy aunque funcionan te recaudan muchísimo no saben a dónde quieren ir no saben para dónde va su cultura no saben para dónde quiere ir su cultura no hacen que hable la seguridad con el negocio esa sería un poco la respuesta yo creo que para definir las razones por la cual una empresa optaría es primero identificar cómo quieren que el negocio hable con la seguridad o viceversa cómo quieren que la seguridad hable con el negocio Jonathan aprovecho hacerte otra consulta enfocada más en la experiencia del usuario ¿no? esto cuando a veces tenemos bueno una experiencia con un banco o una empresa y a veces para justamente garantizarnos determinada seguridad nos piden demasiados datos o al revés ¿no? nos piden demasiado poco como un poco que afecta al usuario bueno primero gracias por la pregunta Lucila porque fue un punto del que avancé porque veía venía más o menos manejando el tiempo y con lo que me cuesta también y me gusta tanto hablar sobre este tema sobre estos temas en particular para generar como hablábamos no sé si ayer hoy mismo hablamos con Mariano de que a veces las personas necesitan esa trompada con las palabras al hígado para entender o contextualizarse en la problemática que pueden generar estas situaciones a ver decirte que hay una cuestión que es una cuestión cultural porque sin pensarlo le estamos dando mucha más información a por ejemplo las redes sociales frente a la crítica que podemos tener de un servicio que por ejemplo me puede dar posibilidades de manejar mis finanzas y soy reacio de entregar información entonces ¿cuáles son los criterios de qué información entrego y a quién le entrego la información en base al resultado de lo que voy a obtener como servicio? acá el que crea y creo que es otra de las grandes cuestiones que se van a ir reflexionando y creo que nadie hoy cree que el servicio de WhatsApp el servicio de Facebook el servicio de diferentes redes sociales que simulan decir que son gratuitas tienen un beneficio y su unidad de negocio su core de negocio está en la explotación de los datos que entregan los usuarios entonces si uno está entregando datos creyendo que usa algo gratuito y después es reacio a entregar información frente a las credenciales que uno termina de entregar información específicamente para generar confianza con aquella institución que le va a proveer un servicio ejemplo nosotros tenemos como mencionamos en Paymobil en nuestra billetera la identificación al momento de que una persona quiera escalar privilegios y poder realizar por ejemplo inversiones poder invertir en nuestra billetera poder transferir de un CV corta U a un CV larga U o a otra billetera en particular generar transacciones poder explotar todos los beneficios que tenemos en el contexto tiene que entregar y validar cierta identidad para poder acceder a esos servicios ¿y por qué se pide esto? primero porque tenemos una normativa que nos ampara para poder pedir esta información a las personas y obviamente tenemos el criterio desde ese momento de confianza hacia el usuario por el tratamiento de la información que es muy claro y en la firma de la aceptación de términos y condiciones se lo expresa muy claramente al usuario ahí tenemos otro gran problema que muchas de las personas no leen pero el tratamiento de su información es para cuidarlo la información que se pide al usuario por lo menos desde nuestra organización es para cuidarlo y entiendo de todas las organizaciones y las empresas y los servicios y las personas profesionales que trabajan con esa filosofía y llevan adelante sus actividades con esa filosofía se pide información para cuidarlo para que no surja un daño colateral como puede ser el fraude como vimos el fraude de tarjeta de crédito generado por contracargos o como puede ser el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo uno no sabe cuál es la continuidad real en definitiva que va a poder tener esa plata que se terminó blanqueando y derivando a otro sector a otra persona a otra organización cuál es la finalidad real entonces todo ese cúmulo simplificadamente de problemáticas que se puedan presentar uno pide que se autentiquen y validen cierta información con posibilidades que tenemos hoy en día de poder entregar con un celular que puede sacar una imagen o un documento de identidad con un celular que puede sacar una foto de nuestra cara para poder hacer una validación biométrica como tenemos nosotros en nuestra aplicación y así sucesivamente identificar por ejemplo algún movimiento que tenga que ser denunciado a la unidad de información financiera por ejemplo como tuvimos gratamente la capacitación por parte de la cámara entonces son un montón de las condiciones lo que yo les recomendaría a las personas al momento de tener que entregar información primero preguntarse para qué estoy entregando esta información y en segunda instancia qué es lo que recibo yo entregando esta información eso sería un poquitito la respuesta a esa pregunta bueno muchísimas gracias así que bueno vamos a finalizar este encuentro agradecerle nuevamente a Mariano y a vos Jonathan también y a todos los que se sumaron llegaron hasta acá les recordamos que esto lo grabamos y lo vamos a subir a nuestras redes para los que lo quiera ver el que se perdió una parte el que lo quiera volver a escuchar y bueno muchísimas gracias la verdad que es muy importante contar con el apoyo de todos y vuelvo a repetirles si les quedó alguna duda o consulta las pueden acercar a Jonathan él siempre está muy predispuesto a contestar todo y como vieron le encanta hablar y más de estos temas y sabe muchísimo así que bueno muchísimas gracias y buenas noches a todos ¿sí? muchas gracias muy buenas charlas muchas gracias saludos chau que estén bien chau chau buenas noches gracias 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 gracias